PINCHENGA CON AMIGOS PINCHENGA CON AMIGOS LUGA 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 DUGA LUGA LUGA ¡Muy bien, muy bien! ¡Lleva, lleva! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡El arte! ¡El arte! ¡El aceite! ¡Bien, búrgamos! ¡Brujala! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena, buena, buena! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Voy a... ¡Vamos! 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 ¡Acompañando! ¡Eso la lucha! ¡Bull! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Aquí te la dejo! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ven, piero ahí, bien! ¡Bien, piero yo! ¿Quién va a tocar? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Guau, guau! ¡Bien! ¡Guau, guau! ¡Alparet! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De dónde sacaron al Jaime? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Mira, güey, mira! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Venga! ¡Mira qué cosa! ¡Venga, venga! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Gracias!